El Club La Academia es una escuela competitiva que cumple con el cronograma de actividades de la Liga Santanderiana de Tecondo, formando deportistas desde hace 13 años en categoría cadetes, precadetes, junior y mayores, con el fin de llegar a ser Selección Colombia. Bueno, aquí el Club La Academia nos hemos caracterizado por ser un club competitivo, cumpliendo con todo el cronograma de actividades de la Liga Santanderiana y de la Federación Colombiana de Tecondo. Tenemos deportistas en todas las categorías, desde la categoría precadetes, cadetes, junior y mayores, haciendo procesos para llegar a las Selecciones Colombia. Año tras año, el Club ha logrado clasificar deportistas a eventos panamericanos, suramericanos y mundiales, logrando obtener buenos resultados. ¿Cuántas medallas nos ganan? Creo que he perdido la cuenta. ¿Cuál ha sido la más representativa para ti? Creo que la primera que gané en un campeonato de cinturones negros, era mi primer año entrenando y fue ganar la medalla de oro. Que lo intenten, que prueben que no se van a arrepentir. Recientemente el club tuvo participación en el campeonato departamental y se prepara para viajar este lunes al campeonato nacional ranking clasificatoria Juegos Nacionales Federados. Gracias. 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 Gracias.